¡Suscríbete! Y aunque no lo crean, chicas, es soltero. ¿Soltero? ¿Soltero, empedernido? ¿Por qué, chico? Ah, sí, no, pero qué pérdida, chica. ¿Por qué? Uno nos dijo que tenías que ir tan rápido, teniendo tantas habilidades, canta, toca percusión, eres actor, tienes compañía. Y todavía falta. Todavía falta más. La lista, la lista, que nos entregue la lista para promocionar. Necesitaríamos otro programa. Cuéntame, ¿por qué tan soltero? ¿O por qué un soltero empedernido? ¿Qué es eso? ¿Te quiere quedar soltero? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿No te gusta tener tu parejita? No, cómo no. Pero entonces, ¿por qué tan solterito? Cuéntame. Lo que pasa es que con este trabajo me ha tocado vivir en diferentes partes. Estuve viviendo un año en Boston, estuve casi un año en Miami, he grabado novelas en diferentes lugares de México. O sea, he estado... ¿Y ninguna te ha querido seguir el paso? No, o sea, bueno, es nada más por temporada. Pero me imagino que más de una habrá hecho el intento. Bueno, o sea, sí, sí. Empieza a tartamudear. Este, no, no, lo que pasa es que uno es honesto, ¿no? Y entonces... Mira, vale, que cara sinvergüenza pone, Dios mío. No, no, no. No, soy honesto. Bueno, ¿qué tiene que tener una mujer para que tú decidas, pues, llevártela a todos los países donde grabas, o llevártela a todos tus compromisos, o llevártela al altar? Pues, ¿qué tiene que tener? Ser como tú. ¡Oh, no! No, no, lo que... Habla porque es un programa. Eso no es justo. Eso no es justo. No es justo que me respondan. Que sea una persona como tú. Ahí está. ¿Y cómo sabes tú cómo soy yo? Hombre, te has estado viendo desde que llegué, a ver. Pero, ¿qué sabes tú si lo que yo tengo puesto aquí es una máscara como la que tú? Sé que tuviste un problema en el mar, igual que yo. Eso se lo conté en comerciales. O sea, soy la mujer de su vida porque los dos casi nos íbamos ahogando un día, imagínate. Vamos a ahogarnos juntos. Ay, tío, yo no puedo. Yo como que me voy, mi hija. Ay, tía, sí. Le dejo la noche. Cómo no, hasta luego, mijo, que le vaya muy bien. Sí, la tía. Cuídatela mucho. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo. Cuídese mucho, ya sabes. Ya yo me voy a poner mi pijama, que te da mi vaso de agua. Llévate la tortita, la tortita, el sanduichito. Horrido. Tía, nosotros nos vamos con usted también porque esto está, bueno, esto está candela. No, pero qué, pero qué es eso. No se pueden ir los integrantes de mi programa, qué es eso. ¿Qué haces? No, es que tengo un calor, güey. Dios mío. Ay, no, déjame cambiar el tema. Vamos a hablar de tu compañía. Ay, ve, ya me estoy sonrojando porque usted se está instalando. Es solo por el programa, no para que vivas aquí. Tráete algo de comer, ¿no? De algo de tomar. Aquí ahora me vas a poner a trabajar. O sea, no nos hemos casado y me vas a poner a trabajar. Mira, cuéntame cómo es eso que me intriga. Y este con el fondo musical. Ahora si quiere le digo a Teresa que me prenda una vela. Bajen la luz un poquito, por favor. No, no, eso es una broma, ¿verdad? Tú te pusiste de acuerdo con la gente de producción. De lo juro que de verdad que no es broma. No, no sé. Es una broma, vale. Mira, siguiendo con el tema, pues, pero hablando... Se puso rojita. Qué buena broma. Déjeme que si no, no lo pongo como público en el otro programa. Arriba público, arriba público. Bueno. Amor libre. ¿A ti te gusta el amor libre? ¿Cómo es eso? Yo lo leí en una revista. ¿A ti te gusta el amor libre? ¿Libre de qué? Libre de pecado. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. No, ¿libre de qué? Porque si te así, libre de firma, de matrimonio, de cosa legal. Pues, sí, la cosa legal. ¿Te molesta? No es que me moleste, sino que he visto que no... ¿Cuántos divorcios no hay? O sea, se casan y luego el divorcio y es un problema. Entonces, vivir mejor... O sea, ¿te gustaría vivir con una persona más no casarte? Sí, como en las cavernas. Pero en las cavernas las alaban así por los cabellos. Bueno, un poquito más... Evolucionada la cosa. Más evolucionado. No, no, no. Con él no se puede... Un poco de salvajismo. Eso nunca está de más. Sí, bueno, lo podemos interpretar de pasión, pues. El día lo que quiere decir es pasión. Llegar, agarrar la ropa y... Mira, vamos mejor a hablar de la compañía. Hablemos mejor de la compañía. No, 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 de mi compañía no. Mejor hablemos de tú y yo. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Vamos a comercial o seguimos hablando de nosotros? Que no queremos tanto. Debemos separarnos porque vamos a comerciales y ya volvemos.